Fíjate lo que dice Andrés Eloy cuando él habla de maizanta y las cargas de caballería. Entonces dice, como que dice en un verso, dice, Corre, corre laguna, corre, corre laguna, corre, corre, corre el río, hasta que le suda el agua, y gritan, y grita, corran lagunas que está cargando maizanta, y la virgen del socorro viene con él en el anca, con espinas de limón y palabras de naranja. El canto al guerrillero, y fíjate un canto a la madre, porque maizanta es madre santa, porque él dice que repetía mucho esa expresión, cualquier cosa se tropezaba y casi que se caía, y entonces decía, maizanta, pero cuando iba a la carga de caballería, entonces con el machete en mano, era la guerra por la patria, ¿no? Dice, maizanta, que son bastante, madre santa. Entonces dice Andrés Eloy, hay una parte que dice, muy bella, muy bella pero al mismo tiempo es muy dramática, ¿no? Y terrible también, con un rumor de joropo, viene llegando la carga, tendido en el paraulato, un jinete la comanda, de los turbios horizontes, brotan muertes encilladas, vienen cuarenta jinetes, con muertes desenvainadas, con un rumor de joropo, viene llegando la carga, tendido en el paraulato, un jinete la comanda, y cuando llega el enemigo, en los estribos se alza, tiene la melena rubia, entre valla y alazana, y un grito que es un machete, con filo, punta y tarama, y es Pedro Pérez Delgado que va gritando, maizanta. Más adelante hay un verso muy bello, muy bello que dice, corre, corre, corre al río, hasta que le suda el agua, y grita, corran laguna, que está cargando maizanta. Ya Pedro Pérez Delgado, no tiene madre ni patria, no tiene madre ni patria, como el niño Simóncito no tenía madre, ni casa, ni patria, no tiene madre ni patria, ni un retrato de la madre, ni un retrato de la patria, lo cruzan madres con sed, lo surca una patria tostada, pero tiene el corazón, como tapiz de sabana, y junta madre con virgen, y junta virgen con patria, y cuando va a la pelea, pone a las tres en el anca. A las tres en el anca. Cuando va a la pelea, va con las tres en el anca, María. La madre, la virgen, y la patria. Sería por eso que el bachaquito que era yo decía que tenía tres mamás. La patria, la patria es mujer, la patria es mujer, la patria es madre, la patria es todo. Bueno, nos despedimos este aló presidente bonito, en honor a la mujer, la mujer, la mujer, con el colectivo cultural La Cantera, que nos va a cantar, estas muchachas, nos van a cantar, campesino, amigo, ¿no es? ¿sí? Bueno, hasta la victoria siempre. Para los compañeros, y compañeras del nuevo circo, resisten a diario. Para todos los campesinos, por todos los que han sido asesinados, para Boconó, nuestro padre, cantor, Alí Primera, quien fue el que sembró esa similla grandísima, que abrió la brecha ciertamente, en esta madre patria. Ojitos en camino, la empaza hacia el cariño, mejillas rojas secas y van, secretos que están por correr, pasitos de alpargata, ternura que me empapa, y vieja almita consejera, de bosque se desangra, le toco y me desago, le canto y doy su pena, me siento respirando, soy la pureza, campesino amigo, tú que has cultivado la tierra. Dime cuánto amor le siembra, para recatar su belleza. Te doy venta los vientos, porque no puedo volar, así que yo agarro mi caja, agarro mi caja, y yo le empiezo a vagualear. Así dice, Sancho Zenique, no se cierra otro mundo, donde la salvo, suspira yo vivo sobre la tierra, trabajando todo el día, no sé. Sancho Zenique, no se encaminó, abrazó mi destino, y un sabor de inocencia, en penuria me invita a querer, airecito que ansioso me ves, en busca de sueños grandes, con simpática querer, al son de un largo viaje, le toco y me desago, me canto y soy su pena, le siento respirando, su solida pureza, campesino amigo, tú que has cultivado la tierra. Dime cuánto amor le siembra, para retratar su belleza. Maestra Hanoi, quisiéramos que le pusieran un micrófono a la maestra. Porque somos la vida y la alegría, en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte, como nos lo dijo Alguimiro Cabaldón. Estoy de verdad, un orgullo, un honor, aquí esta generación de relevo de estos muchachos, y los muchachos que están por allí, constructores de sueño y esperanza, al lado de nuestro guerrero de luz. Me toco y me desago, le canto y soy su pena, me siento respirando, su solida pureza, campesino amigo, tú que has cultivado la tierra. Dime cuánto amor le siembra, para retratar su belleza. No sé si habrá otro mundo, donde las almas suspiran, yo vivo sobre la tierra, trabajando todo el día, no sé si habrá otro mundo, donde las almas suspiran, yo vivo sobre la tierra, trabajando todo el día. Le doy gracias campesino, por alimentarme el brío, por darme todos los días, de tu juego compativo. Yo te regalo mi canto, y tú me das el sabor, sabor que será de mis hijos, sabor que los surtirá de amor. Me toco y me desago, me canto y soy su pena, me siento respirando, soy la pureza, campesino amigo, tú que has cultivado la tierra. Dime cuánto amor le siembra, para retratar su belleza. Gracias. Gracias.